El día de hoy, las acciones que se van a emprender en unos momentos es una acción muy importante, de verdad no es una acción menor, las principales capitales del mundo siempre le han invertido a sus centros históricos, siempre le han invertido a su turismo, por eso hoy me da mucho gusto, mucha alegría, de verdad mi felicitación al Poder Ejecutivo, al Gobernador del Estado, al Gobernador Rafael Moreno Valle, al municipio, por estar implementándose estas acciones de beneficiar el Centro Histórico de Puebla. Nuestra ciudad es hermosa, es una de las ciudades más hermosas de nuestro país, es una de las ciudades más importantes y más antiguas de nuestro país. ¿Por qué quedarse en el atraso? ¿Por qué una ciudad tan importante tendría que quedarse en el atraso? Eso es cosa del pasado, porque hoy se está dando muestra que en trabajo de corresponsabilidad entre el orden estatal y el orden municipal, se busca darle una solución a ese problema. Y generar un centro histórico digno para los poblanos primero, pero para todo el turismo nacional e internacional. En próximos días el tianguis turístico estará en nuestro estado. Gente de todo el mundo será testigo de la grandeza que está tomando Puebla. Lo he dicho en otros espacios, es la hora de Puebla en el mundo. Es la hora de que el mundo sepa que los poblanos estamos listos para gritarle a todo el mundo lo grande y la transformación grandiosa que tomará el estado. En el poder legislativo trabajamos y seguiremos trabajando incansablemente por no generar polarizaciones, sino por generar patria antes que partido. Estamos presentes, somos testigos de estas mejoras que están en nuestro estado y nos aportamos y nos sumamos a la transformación de Puebla. Puebla